La aprobación forzada de la reforma de pensiones de Emmanuel Macron en la Asamblea Nacional tuvo su primera respuesta legislativa este viernes con la presentación de dos mociones de censura contra el gobierno de Elizabeth Borne. El Partido de Derecha Radical Reagrupación Nacional depositó la suya propia y el Grupo de Parlamentarios Independientes y de Ultramar Liot presentó otra respaldada por la Unión de Izquierdas NUPES. De acuerdo con el reglamento de la Asamblea Nacional, una moción de censura, la que cuente con más signatarios, será votada en el hemiciclo. Esto debería ocurrir a inicios de la semana entrante. Recordemos, esa moción de censura tiene como objetivo forzar la dimisión de la primera ministra y de su gobierno. Su aprobación no es muy probable porque los grupos de izquierda, ultraderecha y los independientes suman unos 262 votos y se requieren al menos 287 para que esa petición sea aprobada. No hay otra solución entonces que sumar al menos 25 diputados del Partido de Derecha Los Republicanos. Algunos de ellos han expresado públicamente que no descartan votar la moción, pero no existe un compromiso sólido en ese sentido. Mientras, las manifestaciones, huelgas, protestas y bloqueos prosiguen este viernes con llamados a mantener la presión durante el fin de semana.